What's up? Yababa Hey, hey, hey Topa tu bando Voy a saber que me No te muevas nada No te muevas nada tuyo A sube la parte De cuando se va a tocar así Voy a saber que te toca Aquí está Tu ya vas a ir con tu musica El tío es la mala que hay esta panita Y a la netra naca Otuka la yeso y hoy Yabarriena Ay, que la una mala que hay esta panita Y a la netra naca Otuka la yeso y hoy Yabarriena Yabarriena Tien con el nyuquipan el iacaba Y a la nyuquipan el iacaba Y a la nyuquipan el iacaba Y a la nyuquipan el iacaba Yabarriena 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!